de los cables aéreos del departamento. Con un estudio contratado con la Universidad Nacional de la Gobernación de Antioquia, espera conocer el panorama real de los cables aéreos del departamento. La idea es entregarlos a los municipios para que los operen. El estudio que determinará cómo están los cables aéreos en el departamento, según lo anunciado por el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, ya fue contratado y está en proceso de ejecución. Dicha investigación deberá dar a conocer cuáles son los daños y las necesidades de estos medios de transporte para que vuelvan a prestar servicio, bien sea de turismo o de pasajeros. El problema, según el mandatario, se presenta con los alcaldes. Yo lo que he pedido es que les entregamos el cable arreglado y que la Junta de Acción Comunal con la Alcaldía se encarguen de manejar el cable. Para los alcaldes, el problema se deriva de la falta de recursos para mantenerlos y repararlos. No tenemos los recursos para operarlos, para administrarlos, para hacer el mantenimiento, ni mucho menos para pagar las pólizas. La sola operación en el primer año que tuvimos valía un promedio de 50 millones de pesos mensuales. En Antioquia, seis de los ocho cables existentes tienen problemas desde el año 2011. En Antioquia, seis de las campesinas. En Antioquia, seis de las campesinas.